¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, igual no nos hace tanta falta, ¿no? Vamos a probarlo. Si nos gusta, hacemos una pequeña serie. Si no, pues lo dejamos en primera impresión y ya está. Eres el hombre. Eh, ¿puedes jugar, comando? So much strange. Mucha fuerza. ¡Vamos! ¡Uno más! Ahí estás. Te he estado esperando. Primero de todo, mi nombre es Brian. Brian McRib. Debes haber oído hablar de mí, ¿no? Soy el campeón de este reino. Espérate. Típico para bucón. Típico chulo. Ok. No tenemos mucho tiempo. Ok. La misión de luchar y derrotarles. No sé cuánto. Volveré. No sé cuánto. Blah, blah, blah. Vale. He llamado a grandes aventureros como vosotros, ¿no? Para encargarse de esto. El taberrero me ha dicho que encuentre candidatos fuertes, ¿no? Solo hay una persona para esta misión. ¿Quién quiere participar? ¿Vas a luchar? Vale. Ahora puedo elegir a un héroe. Puedo ser el Mighty Knight, el caballero, la cazadora o el mago. Todos te señalan, ¿sabes? Vuelvo un montón. Eh, caballero, ¿no? Bueno. Aquí tenemos a alguien. Ok. Aquí estamos. How to move. Vale, muévete aquí. Ok, got it. Ok. Necesitas un arma para poder atacar. Ok. ¿Tú quién eres? Pedro. El enterrador, ¿no? Dice, algunas cosas extrañas han ocurrido en el cementerio, pero Brian... Vale, me han pedido ayuda. Si me preguntas... Creo que es un cobarde. Esto debe ser como el cuartel principal, ¿no? De progreso con mi personaje y demás. Gemma, prospectora de oro. Vendo los bienes más valiosos. No tiene suficientes recursos, vale. Enrique. El jardinero. No temas, señor. Parezco repulsivo, pero... Bueno, es que no lo soy, ¿no? Soy Enrique. Soy el jardinero del rey. Soy el más importante por aquí. Ahí va. You need a weapon. ¿Hay un cristalito azul para este momento? Un poco lío, ¿eh? Ah, el mago, ¿no? ¿Deberíamos...? No. No voy a cambiar. Yo quiero ser... Ah, que puedo bajar por aquí. Soy imbécil. Supongo que puedo cambiar la clase, ¿no? Cuando quiera. Puedo ser mago o puedo ser la cazadora. Este que es el rey. El rey. Alistor. Palstrang. Chamberland. ¿Has visto a la princesa Lina? El rey está preocupado por ella. Ormos. Vale, son los diferentes NPCs, ¿no? Con los que interactuaré cuando... Cuando me vaya a embarcar en una run. ¿Esto que es una espada? Adam Nostrus. Profeta del pasado. Eh, aventurero, hola. Mi nombre es Adam Nostrus. Soy el que está a cargo... Como del altar de los campeones de ARA. Delante de ti. Brian te envía, ¿no? Vale. Guardo sus armas. Vale, va. Puedo darte algo. Déjame ver. Así. Vale, me va a dar un arma, ¿no? Es la Slum Reaper. No, la Slum Reaper. Vale. Vale. Ok. Qué guapa, ¿no? Por fin tengo un arma. Vale. ¿Este es un herrero? Aquí mejoraré el daño o algo. La tienda está cerrada por ahora. Ok. ¿Esto qué es? Joana. Vale, el almacén está cerrado de momento. Lo siento. ¿Para guardar equipamiento, quizás? ¿Tú quién eres? Alistor. Alistor no era el otro arriba. Este es el chef. No tengo tiempo que perder. No sé cuánto. Usar. ¿I only? Vale, que solo habla con gente como él, ¿no? ¿Y ahora qué? George. ¡Vuelve aquí! Vale. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale, vale. Hablo con el pavo que es, ¿no? Ya que tenemos el arma. Tú, pero hay una cueva aquí, parece, ¿no? Igual ahí se empieza el arrumo o algo. Ah, coño. Vale, tengo que seguir el... Vale, 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 vale. El solecito este. Ok. Ya está. ¡Ah, ya estáis! Habéis encontrado un arma. Eh... ¿Cómo has pensado sobre mi batido de proteínas? Gracias. Envenenado. ¡Mi bebida! ¡Mi mojero! ¿Qué cojones? ¿Por qué lo han envenenado? ¿Quién lo han envenenado? ¿Qué me ha pasado? En el nombre de Ara. Estoy completamente muerto. Tampoco falta la música, ¿vale? Es el final para mí. Mi divino cuerpo, mis músculos, mi pelo. Miradme, miradme que me he convertido. Soy un desastre. No, esto es un desastre. Vale, que no está mal. ¿Qué ha pasado? Esto es nuevo. ¿Qué le ha pasado a nosotros? Voy a ponerme de pie, chicos. Me doren un poco las piernas. De estar sentado. ¡Ayuda! Vale, me quito la silla. ¡Ayuda! ¡Ay, perdón! Me estoy estirando un poquito. Se ve bien, ¿no? Sir Brian, Sir Brian, ayuda. Es un desastre. La aldea ha desaparecido. Ayúdenos, Sir Brian. Sir Brian, desastre. Está muerto, ¿no? Nuestro campeón está muerto. Todo está acabado. ¡Ayuda! Hora de luchar. Por ahora solo tienes una habilidad. La... ¡Ahí va! Pero... No hago combo, tío. Vida. Vale. Ha recibido un impacto. ¡Auch! Y tu vida se ha reducido. Si vas a cero, morirás. 25 de experiencia. ¡Vamos! Cada vez que matas un enemigo... Eh... You also rip his slurm. ¿Pero qué es slurm? La esencia que los trae de vuelta a la vida. Ah, vale. El dinero, ¿no? Pero ¿por qué me sale todo el rato este menú, tío? Me tiraste a la polla el menú ese. El rey. Es un desastre. Mi fiel Alistor. Mi querida Lena. Se han ido. Tengo que rescatar a todos los NPCs, ¿no? Vas a ayudarme, ¿no? Es extraño. No puede verme. Vale. Deberíamos mirar más de cerca el sello. Ok. Lo sabía. Reconozco estos símbolos. Es el sello del Slurmancer. Solo puede ser él. Él sabía que alguien como un campeón como yo... Se pondría su inmenso poder, ¿no? Podemos escuchar voces detrás de la puerta. Oh, my God. El campeón está muerto. No sé qué. Ok. Vale. Quiere a Lena para recuperar todo su poder, ¿no? Sí, maestro. Alguien está escuchando, dice. Vale. Qué guapo. ¿Has tocado el sello? Estoy confundido. Mi fiel Alistor. Vale, tengo que buscarles, ¿no? Tengo que encontrar a Alistor. Luego iríamos consiguiendo habilidades también, ¿eh? Voy a bajar un poco la música, chicos. Está muy alta, ¿eh? Espérate. Creo que sí está bien. Bueno, en realidad el juego en general está muy alto. Voy a bajar los tres puntos, ¿vale? Estos son mis habilidades. Ok. New Slorm Reaper found. Diferentes armas. 17-21. Qué guapo, ¿no? Hacia abajo que abro. El perfil. Y hacia la derecha. Uh, habilidades, supongo, ¿no? Dios, eso va a ser un lío, tío. ¿Y esto? Está brillando algo aquí. El guardia no hace nada, tú. Dice, un aldeano ha vuelto al pueblo, Alistor. ¡Uah! Esa fue una extraña experiencia, ¿no? Gracias por sacarme de ahí. Está a salvo el rey. Debo hablarle de unos terribles descubrimientos, no sé qué. Búscame en el castillo, ¿vale? Aquí recuperando a los aldeanos, ¿no? Enemy Life Bar hidden. Enemy Life Bar displayed. Vale. Minimapa. Ok. Estoy probando los controles. Mi bravo Alistor. ¿Qué le ha pasado, mi señor? Las sombras, no sé cuánto. Todo se volvió oscuro. Vale. Mi señor. Él ha sido descrito en los relatos, ¿no? Siniestros y terroríficos. Agath, el Slormanser. Él es quien está detrás de todo esto. Lo sospechaba. Sin el campeón de Ara, nadie podrá derrotar a no sé quién. Excepto Ara mismo. Tengo un plan. Destruiremos el sello. Abriremos la puerta y derrotaremos a Om Agath. Señor. Unidad brillante. Ha dicho que este sello es indestructible e irrompible. Eso no es un problema. Sabemos de la existencia de una reliquia. El destructor de... El destructor de sellos irrompibles e indestructibles. Señor, unidad brillante. Está enterrado en el cementerio, no sé cuánto. Hay que encontrar a Pedro. Vale. Que Pedro era el enterrador, ¿no? O el sacristán, o lo que sea. Me gustaría poder convear, ¿sabes? Hacer pa, pa, pa. Vale, vámonos. Entrar al cementerio. Ah, mira, esto es como si fuese un nivel, ¿no? Completado con The Mighty Knight. Ah, vale. Hay que jugar con los diferentes personajes. Debemos explorar el cementerio de Adreds. No sé qué. Encontrar a Pedro. El enterrador. Para poder... Su pala. Vale. La pala, no sé cuánto. Nos podrá conseguir la reliquia. Vale. Si no hay pala, no hay hoyo. Y si no hay hoyo, no hay reliquia. Vale, cementerio. Uno de uno, ponía. Uy, ¿qué es esto? ¡Dinero! Los enemigos aguantan, ¿eh? Bueno, porque no he subido de nivel. ¡Qué guay! Vale, dinerito. Se coge solo. Está guapo. La L. Estoy a punto de subir de nivel, ¿no? Tengo que haber enemigos de diferentes clases también. ¡Uh, level off! 4 o 5 daños planos. 78 de vida. 44 de maná. Regeneración de maná. Y armadura, ¿eh? Vale, has ganado experiencia cada vez que matas a un enemigo. Cuando lo acumules, subirás de nivel. Y te harás más fuerte. Cuando subas de nivel, ganarás atributos de personaje. Vale. Los 3 de personaje. No worries. ¿Qué he ganado? Toughness. Esto es como dureza, ¿no? Añadir un punto. Ah, vale. Mierda. Bragura. Velocidad. Velocidad de ataque. Esto es velocidad de movimiento. Esto es velocidad de ataque. Esto es daño elemental. Maná. Resistencias. Evasión, crítico y demás. Destreza. Fuerza. Y esto es vida y armadura, ¿no? ¿Cómo le doy un punto? No me deja, ¿eh? Ah. No, no me deja. Pero ¿cuántos puntos tengo? Este es el equipamiento. Vale, level 2, 44, no sé qué. Hay demasiados. Hay demasiadas letras y demasiados números y demasiadas cosas, ¿eh? Vale. Las habilidades. Mighty Swing. Pero no me ha dejado darle puntos. O sea, los ha puesto como automáticamente. Supongo que los niveles también se generarán de forma procedural, ¿verdad? Aunque la mayoría son todos iguales, claro. Toma. 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 ¿Habrá bosses? Supongo que sí, ¿no? Es un poquito lo diablo el juego, ¿no? Eh, un arquero. Un enemigo robo. Venga, bobos. ¿Para dónde es? Ah, hay que derrotar a todos los enemigos. Hay una barra de progreso. Bueno, evidentemente, chicos, os dejaré el juego en la descripción, ¿vale? A su enlace de Steam. Pues si lo queréis comprar, lo queréis añadir a vuestra lista de deseados, esas cosas ayudan mucho, ¿vale? A los devs. ¿Sabéis a qué me recuerda a este juego? A Rogue Heroes. ¡Uy, mira, 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 mira! ¡Una botas! Equipamiento. ¿Vale? 28 de armadura base y más mana. Me recuerda un poco a Rogue Heroes. Que es muy similar. Es un juego del mismo estilo. De matar hordas de enemigos y hasta que no matas a todas las hordas de los enemigos no cambias de fase. Rogue Heroes, creo que sí, ¿no? Lo jugué un montón de tiempo, la verdad. Me gustaba un montón. Nueva habilidad. Vale. Espérate. Vale, tengo el palo ahí. ¿Y los puntos de cómo los subo, tío? Aquí. Un punto en que gastar. Vale, pues lo voy a dar aquí. Ok. Un poquito más de daño. Tengo la X. Ah, tira un palo. Toma. Hostia, pues el palo pega que flipas. Como revienta el puto palo. Míralo. Claro, que pega el palo. Que es fumada, ¿no? Ya no queda nadie aquí. Vale. Puedo crear una puerta, no sé qué. Un portal. Volver a casa, ¿no? Victory. Ah, pues no es muy... No ha sido complicado. Experiencia, 1400, oro, no sé cuánto que hay. Pedro no está en la primera parte del cementerio. Hay que explorar la siguiente área. Vamos. Mira, primera parte, segunda. Hostias, hay un montón. El cementerio, 6,25%. Dios, ¿cuántas zonas hay? Cerrar la brecha. Esto era derrotar a todos los enemigos y esto es cerrar la brecha. Vamos. Dios, hay un montón de zonas. Cementerio, uno de dos. El palo está roto, ¿eh? El palo está roto. Lo que pega. A ver, lo que por ahora... Difícil el juego no es. Por ahora. Hay que avanzar un poquito más, a ver. ¡Ojo! Una túnica. Daño de resistencia elemental y daño de espinas. Eso sí me... Si me pegan. Por Dios. Devuelvo daño, ¿eh? No he encontrado uso para el oro. Supongo que cuando abra la tienda. ¡Boom! Me flipa el palo. Close the bridge. Eso es cerrar la brecha. Hay que encontrar la brecha esa. ¿Te puedo tirar un palo? No. Daño plano. Perfecto. Le voy a dar velocidad de ataque. Destreza. Un putito velocidad de ataque también, ¿no? Ah, no. Este no era de velocidad de ataque. Esto era esquiva y crítica. Bueno, esquiva y crítica está muy bien. Ese no era de velocidad de ataque, tío. Bueno, ese ataque era otro. Eso sí. Pegué unas castañas ahora bastante guapas, ¿eh? Lo que los enemigos sueltan es muy poco loot. Vamos. Bueno, esta clase de juegos es en la que te echas un ratito así un par de runes para pasar el rato. O sea, no tenga mucha más profundidad, pero hay que ver un poco más. Quiero encontrar al Pedro ese. A ver si hay algún boss. Sobre todo quiero ver si hay algún boss. Quiero ver la idea de algún boss. A ver cómo es la brecha. Vendrán goleadas de enemigos, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Os habéis calentado. Eh, me ha subido de nivel... ¿What? Has masterizado una habilidad, ¿no? Se ha hecho más poderosa. Y tiene una mejora ahora. A ver. Mejoras. Puedes invertir en mejoras. Ah. Pero ¿por qué se me cambia esto? Ok. Nivel 1. Puedo darle cualquiera de estas, ¿no? Master y 2. Slurkos 200. Una probabilidad de crítico. Rango máximo 10. Los enemigos golpeados por la habilidad estarán confundidos, ¿no? Tiene un 6% más de Skiewer. No sé qué darle, ¿eh? El crítico. Ah. ¿Cómo lo hago? Ah, aquí. ¿Sólo puedo tener uno? Ah, ¿sólo puedo tener uno? Vale. O sea, que esto ahora me cuesta maná, pero les puede aturdir, ¿no? Y esto me cuesta maná, pero tiene una probabilidad... ¿Qué es Skiewer? Joder, qué complicado, en verdad, esto, ¿eh? Voy a dejarle este, lo del crítico. Y esto es especializaciones. Especializaciones. Alcansa el nivel 10 para especializarte. ¡Joder! ¿Qué pasa, Pedro? Gracias por sacarme de aquí. ¿Qué? ¿Una pala? Has venido a la persona adecuada, ¿no? Tengo una gran pala. Pero vayamos al ya primero, ¿no? Vamos. Está divertido, ¿eh? Está muy divertido el juego. Estoy agradecido que me sacaras de ahí. Esta pala no sé cuánto. Ok. Vale. The Shovel Compass. La brújula de la pala. ¿What? Es, me he encontrado a Pedro, pero no a su pala. Aparentemente es una pala única. Con una explicación que no está muy clara. Esperemos que podamos cavar hoyos con ella, ¿no? Que la abandono en un área. Deberíamos encontrarla fácilmente. Quizá una brecha. Vale, hay que cerrar una brecha aquí también. Vale, he dejado no sé qué, no sé dónde. He dejado el compás de la pala, la brújula de la pala en tal sitio. Vamos a explorar esto, ¿vale? ¡Haz! Vale, me gusta que ahora haya más enemigos. Me gusta. Que se ponga esto serio, ¿eh? Lo único que me saca un poquito de la experiencia es tener que estar rompiendo todo esto. No hace falta serlo, evidentemente. Pero me da toque si no rompo esto. Vamos. Vamos. Nada Hostia, aguantan mucho ahora, ¿eh? Los enemigos Aguantan más que antes Aguantan mucho más que antes Eh Un objeto Me han dejado cositas, ¿eh? Se vienen cositas, se vienen cositas Eh... No No Aquí ¿Esto qué era? La fuerza y no sé qué, ¿no? Vale, otro punto de la fuerza Eso la polla ¿Y dónde estaba el inventario? Aquí ¿Esto qué es? Evasión Ah, un cinturón ¿Y esto? Brasers, muñequeras 2% de velocidad de ataque Y 1,5... Uh Vale Pego buenos mamporros, ¿no? Es que al subir de nivel te dan atributos Y al subirte los sub, pues también Y con las esencias que te dejan los enemigos Te maxeas las habilidades O te las masterizas ¿Qué me ha dado? Hombreras, creo Eh, ¿qué he sacado? ¿Una racha de muertes? 2,5 velocidad de ataque Y daño plano Bien 6 muertes Ah, era una racha, ¿no? Eh, se vienen cositas Mira Killing streak Vale, tiene una killing streak Incrementa tu... Vale, vale Incrementa los valores de... De slorm Que te dan los enemigos Como el curso de dead gods Que te dan más oro Es igual Eh, me están dando un montón de cosas ahora, eh Me están dando muchos objetos Mira, me han dado un casco 24 armaduras Me han dado... Eh No me gusta ¿Lo puedo vender desde aquí? Drag, esquipar No Ah, que puedo esquipar automáticamente Vida máxima y daño Vale, perfecto Daño plano Me gusta mucho más el daño plano, eh Mira Dios, como se nota el daño plano Que hemos ganado, eh Guau, lo que pego ahora Puf, que diferencia Vaya diferencia De los castañazos que meto ahora, eh Eh, velocidad de ataque Evasión Bueno, uno más de velocidad de ataque Tampoco Prefiero quedarme con el... ¿Un boss? ¡Coño! Bueno, no es un boss Es como un élite, ¿no? ¡Oh! ¡Qué castañazo me ha dado! Vale, si mantengo la distancia Easy peasy A tu casa, tonto Has derrotado un élite Son más fuertes y resistentes Que los enemigos convencionales, ¿no? Y tienen diferentes habilidades Ten cuidado con ellos Qué guapo Estos juegos son un vicio, eh Estos juegos acaban viciando mucho Por la progresión que tienen ¿Qué me han dado? Un guante 19 armadura Daño base Bien Unos guantecitos Daño base, no Daño plano, ¿no? Daño bruto Lo que veo es que no hay una forma De regenerarse la vida, eh No hay forma de regenerarse la vida Por lo que estoy viendo Más daño Full daño Me da igual Uh, guanchoteo con esto ya Casi Si sale crítico, guanchoteo Ah, mira Se me ha curado todo Cuando he subido de nivel Pues igual Sería conveniente Timear eso, ¿no? Para cuando te haga falta Se viene a kill en spree Aquí está la pala Y me han dado cositas también Daño Evasión armadura Esto está mejor, yo creo Y esto es evasión Equipar Se ve roto, ¿no? Vale, que era el plan de Pedro La casita Víctor Eh, mi brújula Está rota, ¿no? Como pasa, es un palo Podemos arreglarlo, ¿no? Tengo un kit de reparación Joder Ahora hay que ir a buscarlo Vale, supongo que es así constantemente, ¿no? Ahora hay que ir aquí Encontrar, pues, el kit de reparación De no sé qué, no sé cuánto Hay un montón de salas Y supongo que al final habrá un boss, ¿no? Progresión 20% casi Eh, está divertido, chicos Vamos a dejarlo por aquí ¿Qué hay? ¿Hacemos una serie? O lo dejamos en primeras impresiones A ver, a mí no importaría Está guapo, tío Aunque, bueno, hemos visto ya suficiente El juego para hacernos una idea De cómo es No sé Decidlo vosotros Lo decidiré yo también Pero me ha gustado Es Lord Mancer Lo tenéis en la descripción ¿De acuerdo? Eh, enlace de Steam Para que lo añadáis A vuestra lista de deseados Que eso ayuda mucho al algoritmo A los desarrolladores En la página O lo podéis comprar también Son juegos baratillos Seguramente Y seguramente os va a dar Un montón de horas Creo que también se puede jugar multi Pero no estoy seguro Espero que os haya gustado Nos vemos en este vídeo Chaito